La adolescencia terminó, pero yo sigo loco La madurez nunca llegó, mas el cuero se envejeció De las epílicas caravanas se cansó, de la resaca barata Perdió la cuenta y se agotó, el dinero y el ocio Se dio la vuelta y vi que no, ajustaba la solución Pensar que necesita cambiar, necesita una nueva oportunidad Que necesita cambiar, necesita volver a la húmeda, húmeda tierra Hundo mis pies y siento el lodo que soy Siento el lodo que soy, me siento como un niño Siento el lodo que soy, me ves, y siento el lodo que soy Siento el lodo que soy, desnuda que conmigo Y siento el lodo que soy, como la lluvia y las hojas de los árboles A contralucen, frustran a que sienta en todo Quiero, como una lágrima, una carta, los abrazos y la música nos unirá al vivo La adolescencia terminó, pero yo sigo loco Hablé de más y me seco Aprendí la lección y necesito cambiar, necesito entender Que aunque nunca te quise hacer daño Ese descuido fue igual que pegar y correr Como quisiera arreglarlo, como quisiera que el mundo me hiciese Siento el lodo que soy, siento el lodo que soy Me encuentro confundido Siento el lodo que soy, me ves, y siento el lodo que soy Siento el lodo que soy, no pienso lo que digo Me quedo solo Siento el lodo que soy, no pienso lo que soy Siento el lodo que soy, me siento como un niño Siento el lodo que soy, me ves, y siento el lodo que soy Siento el lodo que soy, no pienso lo que digo Siento el lodo que soy, como la lluvia y las hojas de los árboles A contraluz empujan a que sienta el lodo que Como una lágrima, una carta, los abrazos y la música nos unirán Siento el lodo que soy, como el aroma de la lluvia y las hojas de los árboles A contraluz, siento el lodo que soy, como una lágrima hacia la tierra A contraluz, siento el lodo que soy, como una lágrima hacia la tierra